Buenas noches, pues mañana se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Y nosotros nos sumamos a esa exigencia de derechos para las mujeres, que hay que sumar derechos para los oprimidos. Los oprimidos somos muchos. Y bueno, también nos sumamos, sin duda, a esa exigencia de terminar con el patriarcado-capitalismo. Y bueno, vamos a conmemorar esta noche el Día Internacional de la Mujer de una manera muy singular. Y hemos elegido para esta conmemoración, ni más ni menos que compartir con ustedes, pues por una parte, la experiencia estética maravillosa que nos propone un documental. La Mujer de las Estrellas y las Montañas, es el nombre correcto. Un documental impresionante por su calidad estética, por su poética y por el compromiso humano. Que tiene, pues ya platicaremos con los realizadores, el director, el productor de este documental. Pero que tiene con los otros, los otros que somos nosotros, los oprimidos, que somos mayoría. En fin, es un gran, gran trabajo documental. Y bueno, este documental tiene muchas líneas argumentales, pero hay dos de ellas que yo quiero destacar. Una de ellas tiene que ver con la discriminación que sufran las personas, en este caso las mujeres, de los pueblos originarios. Una mujer. Y por otro lado, con la imposición de una supuesta normalidad por la hegemonía. La hegemonía que puede provenir de una cultura dominante. En fin, ya conoceremos la historia, ya platicaremos con quienes han logrado realizar este documental. Yo quiero agradecer mucho la presencia de Santiago Stainow. Muchas gracias Santiago por estar con nosotros. Gracias a usted. Y bueno, a lo mejor ustedes recuerdan la historia. Es una historia que por ahí registramos en los periódicos. De esta mujer que aparece en un poblado rural de Kansas City. Nadie se explica cómo llegó a ello. Es una mujer ramuri. Bueno, y esta historia, obviamente, que tuvo consecuencias posteriores. Precisamente esta historia es la que nos cuentan estos cineastas. Y yo quisiera preguntarte, Santiago, desde esta perspectiva de exigencia de derechos de las mujeres, ¿qué nos presenta este extraordinario documental? Bueno, primero, muchas gracias por el espacio para nosotros. Es un verdadero placer poder estar aquí conversando contigo. Este documental, La Mujer Estrellas y Montañas, habla, como bien dice, sobre la historia de Rita. Es la historia de su vida. En 1983, más o menos, Rita fue localizada al interior de una iglesia, en un poblado al oeste de Kansas que se llama Mantra. Y fue localizada en condiciones de deshidratación, muy hambrienta, en un mal estado físico, al interior de una iglesia comiendo unos huevos crudos. Entonces, la persona que la encontró, que en este caso era un pastor, llamó a las autoridades del municipio, del condado de Stanton, y llegaron a ver quién era esta mujer, por qué estaba ahí y qué pasaba con ella. Y hubo una enorme serie, digamos, de confusiones culturales, de trato inapropiado, invisibilizando la cultura del otro. Y al final de una serie de, digamos, de intervenciones con las autoridades, se termina tomando la decisión que esta mujer es una persona con un padecimiento mental que la hace ser peligrosa para sí misma. Y que lo mejor es llevarla a un hospital psiquiátrico. Inicialmente se piensa que ella debe ir al hospital psiquiátrico durante tres meses, pero su caso quedó olvidado. Se le asigna un abogado de oficio y esta persona declina todo el derecho que ella tiene a presentarse en la corte cada tres meses para que la corte decidiera si lo adecuado era que esta persona permaneciera en el hospital. Y el resultado es que ella termina estando 12 años en el hospital. Y lo más grave de todo, sin que las autoridades del hospital tuvieran una conciencia de qué comunidad indígena venía esta mujer y sobre todo de qué idioma hablaba. Porque a pesar de que ella lograba decir algunas palabras en español, el español no es una lengua que ella hablara con fluidez. Y pues se hicieron una serie de evaluaciones psiquiátricas en una lengua incomprensible. Claro, 12 años en un hospital psiquiátrico sometida al abuso clínico, sometida a un tratamiento médico que no correspondía de ninguna manera a su condición. Pero hay algo que es muy importante, es este trabajo de investigación que han realizado ustedes de seguimiento de esta historia. José Miguel, ¿cuánto tiempo duró esta investigación y cuánto tiempo duró la filmación de este documental? Háblanos un poco de este proceso tan interesante para la realización de este documental. Pues la investigación, yo llegué al proyecto una vez que ya está empezado en la etapa de producción y la investigación corrió principalmente a cargo de Santiago, que desde un par de años antes de estar filmando, él va con el caso de esta historia por un libro que habla en general de los rarámuris y se entera del caso de Rita. Y en primer lugar, bueno, es un trabajo de acercarse con su familia, ¿no? Y a través del expediente y de lo que sí existía del caso de Rita, es que se puede localizar a la familia y así es como empezamos una relación de trabajo con ellos. Y por supuesto, más adelante, en la realización o en la filmación del documental, también hubieron días de trabajo de investigación en hemerotecas, tanto aquí en México como en Estados Unidos, donde pasábamos juntos días simplemente buscando artículos de periódico y de hecho, de estos días de investigación y de trabajo, digamos, de mesa, también salieron contactos importantes, personajes entrevistados en la película, como lo es Mary Sánchez, que es una periodista de Kansas y a través de sus trabajos de investigación y de periodismo de esas épocas, de los ochentas, pudimos encontrarla y abrir toda una línea de trabajo en el documental, que pueden ver ahí en la película, como son las entrevistas de estas personas de Estados Unidos, por ejemplo. Hay una estética muy grata en la película, en el documental, una estética que tiene que ver con lo emotivo. Al final de cuentas, nos presenta Zarrita desde una perspectiva muy humana. Pero hay también este elemento de denuncia, de denuncia de hechos que son lamentables. Por ejemplo, esta imposición de Zarrita de una prescripción médica que termina afectándola. Yo quisiera que nos hablaras un poco de cómo integraste todos estos elementos en una narración de gran mérito que podemos ver en la pantalla. ¿Cómo lo integraste, Santiago? Pues bueno, inicialmente hicimos un trabajo de investigación documental. Teníamos, digamos, una fuente principal de documentos que provenía de todas las demandas que se llevaron a cabo en las distintas cortes en Kansas y posteriormente las cortes de apelaciones en Colorado. Revisamos todo ese material y fuimos, digamos, construyendo lo que eran los aspectos legales del caso en Estados Unidos. Pero había que responder una pregunta muy importante, que era ¿Quién era Rita? ¿Por qué llegó a Kansas? ¿Qué pasó con su vida que decidió dejar su comunidad en las montañas, en Chihuahua, y llegar a Kansas? ¿Qué pasó? Y todo ese, digamos, ahí pues no había ningún documento, ¿no? Había que ir a hablar con Rita en primer lugar, a hablar con su familia, a hablar con las personas que la conocieron, que convivieron con ella durante su juventud. Y lo que encontramos, pues, es una historia en donde también vemos como Rita, antes de salir de su comunidad, sufrió discriminación, sufrió maltrato, por ser una persona, pues, de un carácter indomable, por ser una persona que no se ajustaba a lo que eran los estándares bajo los cuales dentro de su comunidad y en la comunidad de Serokawi, que es una comunidad no indígena, mayoritariamente, pues, mestiza, ¿no? Cómo Rita no encajaba con los moldes de lo que una mujer tendría que ser dentro de esas dos comunidades, ¿no? Y como consecuencia ella sufre, pues, mucho maltrato, que desde como yo veo las cosas, fueron un poco las condiciones que la llevaron a irse de esta comunidad, ¿no? Rita, una mujer de un espíritu indómito, como lo mencionas, ¿no? Y ese espíritu indómito, al final de cuentas, provoca de alguna manera esta ruptura con su propia comunidad, aunque termina regresando a ella. José Miguel, ¿cómo organizar todo este material, todo este proceso de investigación, todo ese proceso de filmación? Y, bueno, ¿cómo allegarse de los recursos para llevar adelante la producción del documental? Ahora que tocas este tema, o sea, nosotros formamos un equipo de producción en el cual tenía que ser un equipo práctico para poder hacer el levantamiento de imagen, pero cada que nosotros filmamos, y es un trabajo muy importante, el de Javier Campos, el editor de este documental, que es un gran editor, y entonces mucho de la selección del material, Javier hace un trabajo de sentarse con Santiago e ir viendo de qué manera podemos contar la historia, porque, por supuesto, pues tú terminas seleccionando una hora y media para que se pueda contar la película, pero hay mucho más allá de lo que está filmado. Entonces creo que, para responder a esta pregunta, entonces es un trabajo que tiene que ver mucho con la parte de edición, que está a cargo de Javier Campos, para poder escoger cómo va a ser contada la historia a través de lo que ya filmamos. Es un gran trabajo de edición, hay que decirlo, ¿no? Y, bueno, vuelvo un poco a la pregunta, Santiago, de estos elementos, ¿qué elementos eran claves para ir conformando esta historia que al final de cuentas vemos en la pantalla? ¿Qué elementos fueron los que había que destacar y de alguna manera, pues casi vincular, como si fueran, permíteme la expresión, como si fueran nudos narrativos, ¿no?, de la propia película. Pues mira, te digo, en primer lugar estaba esta línea que era entender las circunstancias que llevaron a Rita al hospital, ¿no? Y cómo fue que ella terminó 12 años en un hospital sin que nadie pudiera determinar su lugar de origen y el idioma en el que hablaba. Posteriormente, cómo se logró el regreso de Rita y qué consecuencias tuvo sobre la vida de Rita y sobre la vida de su familia. Porque una de las cosas que vemos en la película es que, digamos, a falta de un sistema... Bueno, Rita venía, en primer lugar, muy afectada por la medicación que se le dio en el hospital, ¿no? Y a falta de un sistema de cuidados que funcione bien en el país, pues como sucede en muchas ocasiones, o el cuidado de las personas que están enfermas, que necesitan cuidados, recae sobre la familia, particularmente sobre las mujeres. Y es un trabajo que se hace sin ningún tipo de paga, ¿no? Entonces, para nosotros fue también, pues como parte del documental, dar espacio a la sobrina de Rita, que es la, digamos, coprotagonista de la película, quien dedicó 20 años a cuidar a su tía. Y de alguna manera yo le pregunté muchas veces, ¿no? ¿Por qué cuidas a tu tía, Juanita? ¿Por qué haces esto? Y su respuesta era muy plana, pero muy profunda, ¿no? Y era, ¿por qué es mi tía? Claro, claro. Pero creo que es algo que sí deberíamos de reflexionar como sociedad, ¿no? ¿Por qué no hemos logrado construir un sistema de cuidados en donde la sociedad también se encargue un poco del bienestar de estas personas, del cuidado y de la integración de estas personas, ¿no? ¿Por qué siempre recae sobre la familia, no? ¿Y por qué casi siempre recae sobre las mujeres, no? Claro. Y en condiciones a veces muy difíciles, ¿no? Sobre todo esta parte que tiene que ver con lo que ocurre en Chihuahua, donde viven ellas en una zona muy aupérrima realmente, ¿no? Y enfrentan la situación de estas, de lo que se vive en ese lugar. Ahora yo les voy a pedir que hagamos una pausa con esta conversación y vamos a invitar al foro a dos personas, dos compañeras de organizaciones civiles, defensoras de derechos humanos, que nos van a hablar un poco sobre lo que ocurre con las mujeres migrantes y lo que ocurre también con esta condición de mucha discriminación que sufren las mujeres de los pueblos originarios. Pero no se vayan, vamos a continuar la entrevista. Seguimos hablando del documental, pero hagamos este paréntesis para darle un poco de contexto a esta historia de este maravilloso documental, La Mujer de Estrellas y Montañas. Continuamos. Gracias. El documental La Mujer de Estrellas y Montañas narra la historia de Rita Patiño, una historia que está relacionada tristemente con la discriminación que sufren las mujeres de los pueblos originarios. Una historia que también está relacionada con el carácter difícil, precario de su condición. Y está como un tema central el asunto de la migración de las personas que pertenecen a estos pueblos para quienes enfrentar este proceso de migrar, de buscarse la vida, es mucho más difícil por su propia condición. Una condición que tiene que ver desde el problema de la lengua, y que tiene que ver también con la imposición de una serie de injusticias. De ello vamos a conversar con nuestras invitadas, haciendo una pausa para continuar más adelante con la reflexión sobre el documental del cual hablamos esta noche. Yo quiero agradecer mucho a Citlaly Hernández Sass. Muchas gracias, Citlaly. Ella pertenece a la Iniciativa Internacional por la Lucha de los Pueblos y la Iniciativa Global por la Lucha de los Pueblos Indígenas. Citlaly, bienvenida. Gracias. Y bueno, está también con nosotros. Le agradezco mucho la presencia de Giselle Gamboa, que es encargada de Incidencia y Vínculos de Sin Fronteras. Citlaly, muchas gracias. Perdón. Giselle, muchas gracias por estar con nosotros. Y es que me ganó el Citlaly por una razón que es muy importante, Giselle. Tú, por otra parte, pues eres una persona de origen zapoteco. Entonces eso particularmente hace más interesante tu presencia, ¿no? Porque conoces muy bien esta realidad, Citlaly. Esta realidad Giselle, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí. Bueno, y ahora sí vamos con Citlaly. Citlaly, hay una pregunta que resulta obvia. Pero ¿cuál es la condición de las mujeres de los pueblos originarios? Es una pregunta obvia, pero es una pregunta que hay que hacer. Sí, yo creo que hay que identificar lo indígena no como un problema. Lo indígena, sino como una identidad y como parte de una raíz y de una identidad que construye y que se va construyendo alrededor o alrededor de la cual se van construyendo. Y que en este país, en el momento en el que hoy estamos, también representa hablar de discriminación, representa hablar de exclusión y de condiciones estructurales que están ahí. Entonces creo que el reto es de pensar a las mujeres indígenas no solo por la situación estructural de violencia que se puede vivir, tanto económica como violencia física, sino también como estos sujetos de derecho y como estos actores fundamentales de una sociedad que está en constante transformación y que hoy por hoy tienen mensajes, elementos y planteamientos a los que es bien importante que en este momento podamos poner atención desde distintas esferas y espacios de discusión. Muy importante lo que mencionas en términos de que debemos contemplar a las personas que pertenecen a los pueblos originarios, a las personas indígenas como sujetos de derecho y no considerarlos como un problema, sino considerar que es una identidad, una identidad cultural, social, política, la que al final de cuentas ellos definen con su propia presencia y su ser. Y en todo caso el problema está en las condiciones estructurales que hay en este país y tenemos una sociedad profundamente racista en donde hay condiciones de pobreza que marcan de manera importante a la población indígena y donde hace falta voltear a ver también las problemáticas que tienen que ver especialmente con las mujeres por los niveles tan altos de violencia que se viven en este país y que además en el caso de las mujeres indígenas se tiene que entender no solo en la dimensión individual, sino también en un proceso comunitario donde las mujeres son parte de un sistema comunitario y que en ese sistema cada una tiene un rol y que por lo tanto la violencia que se ejerce contra las mujeres es una violencia que tiene impactos en también ese mismo sistema comunitario y que lastima de muchas maneras lo que representan en sí mismos los pueblos indígenas en términos no del pasado, sino del futuro como una alternativa frente a grandes discusiones como la del cambio climático o discusiones sobre democracia, sobre seguridad. Los pueblos indígenas tienen muchos planteamientos y creo que por eso es interesante reflexionar. Sí, tenemos que reconocer y mirar ese pasado para poder vislumbrar el futuro sin duda, ¿no? Y hay una realidad apremiante, ¿no? Y esa realidad tiene que ver con la migración. Tendríamos que entender la realidad migratoria como un fenómeno cultural. Al final de cuentas, la migración ha sido fundamental en un proceso civilizatorio y si me apuras este fenómeno migratorio es el fenómeno social del siglo XXI más allá de la pandemia, ¿eh? Pero lamentablemente sabemos lo que ocurre, sabemos de la militarización de las fronteras, sabemos de esta enorme injusticia, en fin, pero la realidad es que quienes padecen muchas más formas de violencia, de discriminación en este tránsito que implica la migración, pues son las mujeres. Y, pues si lo pensamos un poco, las mujeres que provienen de pueblos originarios son quienes sufren con mayor incidencia y con mayor profundidad y violencia esta realidad. ¿Qué nos puedes decir? Qué interesante que lo tomemos desde ese punto, ¿no? Que es un problema del siglo XXI cuando en realidad los pueblos y comunidades indígenas desde hace muchos años hemos sido testigos de que la migración forzada, la movilidad humana, el desplazamiento ha sido parte de las invasiones, de la lucha por los territorios, del invadir culturas e incluso del tratar de asimilar sistemas, sistemas de justicia, sistemas educativos, incluso el cómo mirar la tierra. Y esto me parece importante para aterrizar un poco al documental del que estamos hablando porque las mujeres en medio de toda esta manifestación de los movimientos sociales, políticos, dentro de nuestras comunidades, hemos sido ese significado al que se le ha restado mucha importancia tanto política como cultural. Y es el caso de Rita. ¿Por qué ese carácter indómito la hace salir de su comunidad? Precisamente porque ese carácter indómito es el que llega a conquistar la idiosincrasia de todas las mujeres que habitamos en comunidades indígenas para salir de sistemas de opresión. Es la forma en la que evolucionamos nuestros usos y costumbres. Y esto me parece interesante porque para hablar de migración o desplazamiento forzado vamos a hablar el papel que juegan las mujeres o que jugamos las mujeres dentro de estos movimientos o de estos fenómenos o crisis de derechos humanos, llamémosla como debe ser. Porque precisamente esas causas estructurales a las que refería Citlaly son las que nos acompañan desde el momento en que nacemos en una comunidad que no obedece a los cánones tradicionales de un sistema de país, por ejemplo. Tal es el caso de la región maya, en el que dividimos toda la región maya en países nacionalistas. Cuando cortamos de tajo ese vínculo estrecho, étnico que nos une con Guatemala, con el resto del continente, simplemente por razones políticas que venían a asimilar este sistema. Pero las mujeres dentro de este proceso, más allá de los sistemas que pueden aquejar tanto el sistema occidental o sistemas constitucionales, los mismos usos y costumbres, hemos tenido a través de la historia tanto de aquel lado del mundo como de este sistemas patriarcales que nos orillan a salir de esos sistemas de opresión, los sistemas de violencia, los sistemas en el que está dicha la forma en que una mujer debe seguir su vida, ¿no? No así la de los hombres. Entonces, el ver tanto la actividad de las comunidades originarias como la actividad de la migración es también reflexionar sobre un tema de justicia y de deuda que se tiene con esta cultura de cómo ser mujer en el espacio público. Una paisana mía que escribía un libro igual de la niña en las montañas un día dijo algo que me identificó y que seguramente identificará a muchas mujeres que vienen de entornos de comunidades. Cuando la costumbre se vuelve un abuso afecta y debe transformarse porque la costumbre se reescribe constantemente y eso fue lo que hizo Rita reescribir un nuevo capítulo para su comunidad para su familia para las mujeres de su entorno porque es mentira que evolucionamos con todos los discursos y narrativas globalistas evolucionamos conforme al ejemplo comunitario y ese valor que mencionaba Citlaly la comunidad para las comunidades indígenas forma parte de un principio de vida el saber cómo la empatía la solidaridad también inspira a esa fortaleza de salir y transformar. Claro la comunidad en el documental es un documental que pronto se podrá ver en las pantallas hay momentos pues yo me atrevo a decir estelares y uno de esos momentos estelares Citlaly tiene que ver con la conversación que tiene la propia Rita y ella se encuentra feliz ha regresado a su lugar y eso me hace pensar a mí en lo siguiente sin duda en las comunidades de los pueblos originarios hay indudablemente también efectos de discriminación a las personas que por distintas razones sufren de una discapacidad o viven con una discapacidad pero también hay este vínculo que fortalece que les da un lugar importante preponderante y en donde todos reconocen a esta persona en este caso muy concreto de Rita como alguien que ha sido capaz de romper y de regresar yo quiero preguntarte sobre esta situación paradójica de las personas que viven con discapacidad en las comunidades en las comunidades indígenas yo creo que hay que tener mucho cuidado en no idealizar la idea de lo comunitario que es muy común que tendamos a exotizar y por lo tanto también a idealizar la idea de lo indígena pero uno de los rasgos que sí es muy importante destacar en este sistema comunitario es que muchas de estas cosas que para la cultura occidental son expresiones de discapacidad o de formas distintas en las comunidades tienen un rol distinto hay muchas cosas que para nosotros pueden verse como elementos disruptores pero que en ese sistema comunitario los individuos son una parte pero hay una relación que está ahí y creo que habría que revisar en cada comunidad cómo va funcionando pero por ejemplo la perspectiva LGBTIQ más que en el mundo occidental puede haberse expresarse no en las comunidades indígenas tienen una forma distinta y en realidad existen muchas comunidades donde esta idea de lo femenino y lo masculino está completamente trascendida y tienen otra perspectiva lo mismo ocurre con las capacidades porque estamos hablando de capacidades de relacionarnos de capacidades de comprender y podemos ver que esta yo lo cuento porque venía con un compañero indígena ya aquí en el coche ahí por Tlalpan y se acercan dos niños a pedir dinero en la ventana y la reacción del compañero fue ¿y por qué están en la calle? ¿quién se está haciendo cargo? y el compañero no me comprendía cuando yo le estaba explicando que esos niños vivían en la calle y que nadie se hacía cargo de esos niños porque en su comunidad tener niños pidiendo dinero en la calle no era una una condición porque la comunidad se hacía cargo de problemas de fenómenos y de manera comunitaria resolvían problemas siempre hay cosas por eso decía comenzar diciendo no hay que idealizar porque pueden ocurrir incidentes donde tenemos que hablar de la discriminación en un sentido pero me parece que si lo analizamos en una perspectiva sistémica y comunitaria podemos encontrar que la respuesta a esas preguntas no está en la lógica individual de cómo se resuelve individualmente acceder sino en cómo fortalecer los sistemas comunitarios la discusión comunitaria y cómo vamos construyendo con las comunidades en ese propio proceso también de transformación que siempre están la reflexión respecto a cómo vamos discutiendo otro tipo de capacidades porque también esta idea de dónde está una discapacidad en nuestro mismo mundo occidental es una discusión abierta que en muchos momentos no nos ponemos de acuerdo dónde están los límites de lo extraño de lo distinto de lo diverso cuando en realidad somos una sociedad profundamente diversa y que también eso se expresa en los sistemas comunitarios claro hay un tema que has tocado que tiene que ver precisamente con esta perspectiva no individual sino esta perspectiva comunitaria hay otro momento en la película que es impresionante que es muy grato en donde por fin la familia Rita logran regresar a la comunidad después de haber vivido en Chihuahua de Rita haber sufrido una condición muy grave de discriminación en Kansas en fin pero ese momento es estelar porque ella se siente feliz y se lo preguntan y ella dice que está muy contenta de estar en su lugar de origen en su tierra ¿no? si esto vale yo quisiera que desde la perspectiva de este carácter que tienen las migraciones importantes también como un fenómeno cultural en las comunidades ¿qué te dice esta expresión de felicidad de Rita después de haber pasado por muchas cosas poder volver a su lugar de origen y lamentablemente ahí morir? me encanta esta pregunta porque creo que me recuerda a la causa de Sin Fronteras Sin Fronteras empezó a trabajar hace 28 años y de sus primeras poblaciones en atención estuvieron comunidades colombianas que vinieron a refugiarse a México precisamente comunidades colombianas indígenas y una de ellas que ahora fundó el colectivo Colpas tuve la oportunidad de conversar con ella y creo que ella responde esa pregunta doña Mari responde esa pregunta porque ella dice yo no llegué a México por gusto es más a mí me gustaba México pero yo vivía con enojo con enojo de no poder ver mi entorno de no poder sentirme abrazada por mi tierra amo México porque me dio un segundo hogar pero no es lo mismo que sentirme arropada por ese cuerpo de tierra que yo construí que yo trabajé y creo que esa es la respuesta siempre la forma en la que la migración forzada se da te obliga a salir de un lugar que te identifica que te ha visto crecer pues duele duele sobre todo porque esa palabra migración forzada es la que lastima el hecho de tener que salir de un lugar en el que se vuelve inhóspito un lugar en el que la violencia la inseguridad la violación sistémica hacia los derechos de una persona hacia los derechos de una mujer pues lastima es esa idea de querer salir a un lugar para adquirir mayor seguridad mayor calidad de vida pero también el hecho de siempre querer regresar volver para hacer algo por las comunidades y esa respuesta me la dio doña Mari de colpas porque precisamente veía en ella mucho dolor y a la vez mucho alivio alivio de estar en un territorio que la acogió que la apoyó que le dio una segunda familia pero esos primeros años de su historia no los puede comprar ni contar ni refugiar nadie y esa es la fuerza que tiene el corazón de una persona migrante el hecho de querer construir y mejorar ese entorno del cual salió no por gusto si por necesidad claro hay un tema que tiene que ver con esta realidad donde al final de cuentas para los pueblos originarios en América y en otras partes del mundo las fronteras no existen al final de cuentas son las rutas incluso las rutas que tienen que ver con sitios sagrados para su cultura en el caso de Rita ella viaja y viaja y camina y llega hasta pues Kansas City a la mitad de Estados Unidos es increíble pero yo quisiera que reflexionáramos un poco para cerrar esta charla sobre ello sobre cómo estas fronteras pues son impuestas de alguna manera por fenómenos como el colonialismo de una manera muy injusta y tienen poco que ver con lo que realmente es esta visión del mundo profunda en ocasiones de los pueblos originarios que hoy en día más allá de lo que podemos considerar la militarización de las fronteras bueno pues siguen cruzando de un lado a otro porque esos lugares les han pertenecido siempre ¿cómo lo ves Islali? yo creo que es un tema que seguramente lo conversaremos en un sentido amplio pero a mí me parece que también es importante verlo en lo micro porque las fronteras que el Estado ha puesto a las comunidades como Estado son fronteras que además se han ido traslapando y han generado muchos conflictos en este país los conflictos agrarios entre comunidades por las fronteras que además pueden haber dos, tres ejidos en un mismo municipio pero luego también la cantidad de veces que los pueblos han sido fragmentados tienes un mismo pueblo indígena no sé pienso ahorita el pueblo wixárika que está en cinco estados de la república que es un territorio muy específico pero hubo una decisión política de fragmentar ese territorio y no bastó con los cinco estados sino además a nivel municipal y no basta con los municipios sino que se vuelve a dividir en los ejidos y en las comunidades agrarias y además les vuelven a entregar esas tierras a particulares y ese proceso de fragmentación y de creación de fronteras es una estrategia que se fortalece que se crece y que ahí pues lo que hace falta es recuperar la tradición de los pueblos porque esas fronteras se imponen pero al mismo tiempo el pueblo huirra mantiene sus comunidades de origen y mantiene esos núcleos de organización entonces una resistencia frente a las fronteras en una lucha también por la identidad nos queda muy poco tiempo un minuto un minuto y medio pero esa recuperación de la identidad cultural a partir de pues ir en contra de estas fronteras impuestas por una cultura entre comillas dominante colonialista es cultura que se transforma no creo que sea recuperable porque precisamente las migraciones la llegada la recepcionía de nuevos grupos de personas transforma la cultura transforma la costumbre y que bueno porque eso funciona de manera orgánica principalmente para los derechos pero también el hecho de que con violencia se desplace a personas de su territorio ahí está lo negativo ahí está lo perverso de todo este sistema el que evolucionen las culturas no tiene nada de malo sí que las exterminen que las exterminen Giselle agradecerte mucho tu presencia tus reflexiones el trabajo de Sin Fronteras muchas gracias por estar con nosotros y bueno Citlaly pues no no es la no es la primera vez no será la última eso espero claro que sí y agradecerte mucho el trabajo que haces en diferentes ámbitos en favor de los derechos de las personas y tu labor también yo lo reconozco aquí alguna vez nos salvaste la vida haciendo la traducción para un programa completo que tenía que ver con la presencia de distintos grupos de Estados Unidos y de Europa relacionados con el tráfico de armas lo agradecemos públicamente Citlaly ahora y lo agradecemos en aquel momento pero bueno también te agradecemos el trabajo que haces en favor de los pueblos originarios Citlaly muchas gracias muchas gracias y bueno ahora vamos a corte y continuamos con esta reflexión donde tenemos como eje ni más ni menos que el documental La Mujer de Estrellas y Montañas bueno continuamos con esta reflexión en torno al Día Internacional de la Mujer y con la presentación de alguna manera pues los invitamos a ustedes a ver pronto pronto estará en pantallas este documental de La Mujer de Montañas y Estrellas de Santiago Esteñou y bueno pues la verdad de las cosas es que para nosotros es muy grato poder conversar con Santiago y también conversar con el productor de la película que es José Miguel Díaz Salinas y bueno la pregunta obligada pues es un poco este elemento central Santiago José Miguel que pues es la poética de la propia película este maravilloso entorno de las montañas de Chihuahua este maravilloso representación o logro de presentar en la pantalla a la cultura Rarámuri con diferentes momentos muy entrañables y luego lo otro la propia vida de la comunidad yo quisiera que habláramos un poco de esto de esta poética del documental porque cuando muchas personas escuchan documental piensan que va a ser un trabajo aburrido gris plano todo lo contrario los documentales son trabajos hoy en día producidos realizados por jóvenes cineastas pues de una enorme profundidad y riqueza poética háblanos de esa poética por favor Santiago pues bueno coincido la verdad que el cine documental que se hace en México es un motivo de orgullo nacional porque se hacen documentales increíbles y de una calidad impresionante nosotros esta película fue curioso porque la planteamos de una forma y resultó de otra las mejores cosas de la vida son así nosotros habíamos pensado pues un documental digamos de lo que se llama de corte observacional en donde íbamos a estar pasando mucho tiempo con Rita mucho tiempo con Juanita y su sobrina y de algún modo si terminamos pasando mucho tiempo pero también sucedió algo que fue el fallecimiento de Rita a la mitad del rodaje entonces pues cuando eso sucedió además de que estábamos todos pues devastados muy tristes eso te obliga a pensar bueno y ahora ¿cómo cuento esta historia? ¿cómo le hago honor a la vida de esta mujer que ya empecé con quien ya hablé que ya le prometí que voy a hacer una película sobre su vida y ya no está para estar participando en ella ¿qué hago? y en ese momento pues decidimos invitar al proyecto Ángeles Cruz que es una actriz y es una directora extraordinaria muy generosa que se sumó al proyecto y pues decidimos hacer algunas escenas en donde ella aparece evocando a esa Rita joven esa Rita espíritu indomable y pues así fue que comenzamos digamos con esa parte y por otro lado pues la comunidad fue muy generosa con nosotros en permitirnos grabar ceremonias que son de corte muy íntimo como aquellas ceremonias que hacen cuando una persona fallece para ayudarla a pasar al siguiente terreno de la existencia y pues en ese sentido la comunidad fue muy generosa muy amable siempre con nosotros y nos dieron una bienvenida que para nosotros será muy importante un aprendizaje de vida la verdad precisamente José Miguel yo quisiera preguntarte sobre cómo se integra es decir primero el equipo de producción quiénes lo formaban cuánto tiempo pasaron trabajando allá en la Tarahumara y por otra parte cómo se integraron con la comunidad porque al final de cuentas lograron algo que es muy valioso en un documental la cámara no se nota la cámara está ahí y nosotros estamos junto con la cámara como unos testigos de esta realidad impresionante emotiva cómo lograr ello claro por un lado primero quisimos cuidar por más de una razón pero por esta que preguntas desde el equipo de producción estaba conformado por Axel Pedraza que es el fotógrafo que es un gran gran fotógrafo y ahorita hablaremos de esa poética visual que preguntabas éramos cuatro personas el fotógrafo Axel la persona encargada de hacer sonido directo que trabajamos con varias personas como son Pablo Tamés Liliana Sánchez Milagros Vargas y Misael Hernández que le decimos Topillo también ya nos ha pasado varias veces pero entonces era fotógrafo sonidista un director y un productor intentamos mantener siempre el equipo así de chico y así de práctico porque también de manera operativa o considerando la producción era hasta un lugar de difícil acceso entonces pues por supuesto todo con lo que estás trabajando necesitas estar cargado y necesitas tener pila y necesitas cargar muchas cosas entonces primero que nada haciendo las cosas de manera práctica buscando tener lo esencial sin pasarnos pero para poder trabajar bien de manera práctica eso creo que fue importante para poder hacer la película en ese lugar en casa de ellos y la manera de integrarnos con ellos estuvimos filmando con ellos alrededor de tres o cuatro años digo que cuatro años por lo menos la mayor la mayor parte se filmó en Chihuahua y para poder estar con ellos creo que pues tiene que ver mucho también todo el tiempo que se pasó trabajando en el proyecto primero Santiago se acerca a Juanita cómo se explica el proyecto y también irlos haciendo parte de o sea siempre estuvieron junto con nosotros trabajando cada escena cada toma podían estar viendo qué estábamos haciendo y también mucho tuvo que ver con compartir comida o sea encontrar unos puntos en común de qué era lo que les gustaba a ellos que a nosotros también y la comida siempre fue un punto en común súper importante que nos hacía unirnos mucho y hasta tener como excusas para celebrar en conjunto y estuvimos yendo a lo largo de estos cuatro años pues muchas veces no filmamos todo al mismo tiempo fuimos por etapas filmando pedazos después íbamos trabajando en la edición y viendo para dónde se construía el documental como bien decían y durante estos años pues cada que íbamos la verdad sí se sentía como pues nos volvíamos más amigos en realidad Juanita la consideramos nuestra amiga y como nuestra familia creo que ella también a nosotros ahora que estuvo aquí en la ciudad sí me está con dos cosas una de ellas es de veras estos cuatro años de trabajo un trabajo constante un trabajo continuo un trabajo además con una clara visión de lo que se estaba buscando ¿no? y la otra cosa que es muy importante es también esa vinculación si ustedes me permiten el término que puede sonar cursi pero es la realidad esta vinculación amorosa no es cierto los que nos dedicamos a los medios no somos objetivos en los mejores momentos de nuestro trabajo nos vinculamos amorosamente a quienes protagonizan las historias que contamos y eso es un gran mérito también de este documental Santiago hay algunos momentos enormemente emotivos en el documental muchos ¿no? yo me quedo con uno que es pues casi el cierre del documental y que es este este Rita Rita bailando ¿no? que además es el mismo baile que seguramente ella celebraba allá en el hospital psiquiátrico en Kansas para mantener su identidad es de veras un momento emotivo y eso me da pie para preguntarle a ambos sobre Rita ¿quién es Rita? ¿cómo ven a Rita? después de estos años de ese encuentro con ella de ese seguir de cerca sus pasos cuando ella regresa a su comunidad pero también sus pasos cuando quizá recorre pues media América para llegar de la Tarahumara a Kansas ¿no? ¿quién era Rita? pues yo diría que era una persona extraordinaria la verdad un poco un enigma porque hay preguntas que no podemos resolver preguntas que ella no quiso responder pero una persona extraordinaria sí lo fue por su fortaleza por su resistencia por su resistencia física y y y me parece pues que que era así una persona verdaderamente extraordinaria una una mujer de carácter pero al mismo tiempo de una fragilidad y de una dulzura sumamente grande ¿no? y y y ese fue pues una de las razones que a nosotros nos hizo eh interesarnos por contar la historia de su vida ¿no? y hacerlo pues de manera respetuosa de manera eh como tú dices amorosa y y y y y eso sobre todo intentar hacerlo de manera respetuosa ¿no? ¿no resultará eh José Miguel una metáfora de lo que puede considerarse eh la realidad de estos de estos pueblos originarios de América y del mundo ¿no? la propia Rita este esta resiliencia que menciona Santiago esta capacidad de mostrarnos más allá de lo que resulta evidente ¿no? y este espíritu indómito de Rita ¿no? ¿no resulta una metáfora de lo que pueden ser los pueblos originarios? seguramente sí y de cómo reaccionamos ante las diferencias y y la tolerancia misma porque decíamos de la discriminación de estos lugares y entonces claro es una metáfora Rita con su manera de ser que era una persona única y extraordinaria y era una persona de alma libre que tal vez ella no tenía conflictos pero que los demás entonces por falta de tolerancia tenían un conflicto por las decisiones que ella tomaba que venían de su corazón seguramente y entonces claro que puede ser una metáfora de cómo nosotros al no entender algo cómo podemos tan fácil discriminarlo limitarlo y perdernos de lo que nos puede regalar ¿no? claro y bueno pues casi para concluir yo los invitaría a a una reflexión que tiene que ver con el trabajo realizado con Rita ¿no? este documental de la mujer de estrellas y montañas pero por otro lado algo que ya mencionaba Santiago la importancia que tiene el documental en estos días ¿eh? días que parecen asiagos ¿no? de una crisis de un sistema mundo pero días en los que también cabe la esperanza ¿no? sin duda ¿por qué? porque finalmente buscamos alternativas y las encontramos como en este caso no precisamente en 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 espacios de dominación cultural sino podemos encontrar esas alternativas en personajes entrañables como la propia Rita ¿qué nos dice el documental y por qué la vigencia del documental en estos momentos Santiago? pues yo creo que el cine documental es cuando es bueno es una invitación a reflexionar a reflexionar sobre la realidad en la que vivimos sobre cómo nosotros interactuamos en esa realidad y sobre las personas que habitan el mundo con nosotros y pues ese me parece que es el el valor esencial del cine documental creo que como ninguna otra arte tiene esa virtud de a veces invitarnos a reflexiones muy 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 profundas y te lo digo nuevamente yo creo que que el cine documental que se hace en México es motivo de orgullo nacional porque es de extraordinaria calidad ¿no? hay verdaderamente bueno muchos cineastas ¿no? muchos documentalistas que que a veces no son tan conocidos pero que hacen un trabajo este muy valioso y y muy importante ¿no? además en ocasiones el cine puede ¿no? generar cambios o sea digamos hay veces que ese cambio es más tangible otras veces que es a partir de la de la reflexión ¿no? pero creo que es un arte que se presta mucho para eso a ti como productor finalmente ¿cómo decirlo? pues la labor del productor es muy interesante ¿no? es poner todo lo que puede ser lo material para el apoyo a un discurso creativo a una investigación a veces la utopía de los creadores es muy distante ¿no? y de pronto bueno el productor allá en el camino y la pregunta es un poco la misma ¿no? desde esa perspectiva del productor que allá en el camino ¿por qué es tan vigente el documental hoy en este en este mundo del siglo XXI? pues porque nos habla de una historia real y una historia de del de al lado o sea en este caso es de Rita pero el cine documental no solo o sea se hace de historias reales de historia de cualquier persona del de al lado y tiene esa capacidad para abrir irte a ver algo extraordinario pero que simplemente no conocías no es que alguien más se lo esté inventando o que sea parte de una ficción o una fantasía sino algo extraordinario pero que es la historia o la realidad del de al lado de alguien más de alguien más yo quiero agradecerles mucho a ambos este documental de verdad se los agradezco mucho como alguien que ama el cine y como alguien que ama el cine documental y agradecerles también Santiago que estén por acá con nosotros muchas gracias al contrario nosotros somos quienes te agradecemos gracias por el espacio Víctor con mucho gusto y no olviden ustedes que pronto esta película documental estará en las pantallas estén pendientes no va a tardar mucho en estrenarse pero por hoy pues vamos a concluir y como podemos concluir si no reivindicando el carácter subversivo de los feminismos este carácter subversivo que primero primero impugna al patriarcado guión capitalismo y luego además se vincula se vincula a luchas tan importantes como la lucha socioambiental como la lucha de la reivindicación de los pueblos originarios como la lucha también por la construcción de una realidad distinta a esta en la que nos encontramos una realidad política social que en conjunto resulte más humana pero por hoy por hoy hemos concluido nos encontramos la próxima ocasión aquí en Afondo la próxima ocasión Gracias por ver el video.